Me parece, eso, has nombrado como los más importantes, empezaríamos con el ejercicio físico, que de cara a movernos y tener una actividad física que muchas veces la gente se queja de que no tiene tiempo, pues saber dentro de ese ejercicio físico cuál tiene mayor impacto a nivel de longevidad. Y se ha visto que sobre todo es el ejercicio de fuerza por una cosa muy interesante y es que el tejido muscular es de los tejidos con mayor concentración de mitocondrias. Entonces las mitocondrias, como bien se sabe, es una de las dianas terapéuticas a nivel de longevidad porque es la que nos da energía y hace que todo funcione bien. Entonces el saber que el músculo está fortalecido y tenemos más tejido muscular nos va a ayudar a tener más cantidad de mitocondrias que de cara a la longevidad, pues nos es muy interesante. La mitocondria, perdona que interrumpa, es como si fuese la batería, ¿no? Es como si fuese las pilas del organismo, que a medida que pasan los años se van gastando y hay que reactivarlas. Eso es. O sea, la mitocondria es como nuestra batería energética que al igual que una persona si está trabajando ocho horas y está ya agotada y cansada y va a empezar a cometer fallos, a tener que se le olviden cosas y tal, pues lo mismo sucede a nivel celular. Si la célula ya empieza a no tener energía, va a empezar a cometer errores a nivel de síntesis de proteínas y darnos efectos genéticos que van a generarnos al final enfermedades. Entonces, es importante mantener esa energía a tope. Vale, eso a nivel de ejercicio físico. Comida real. A nivel de alimentación, obviamente lo que has dicho tú, ¿no? De evitar procesados, harinas refinadas, que ya no solo por esa elevación de glucosas, que nos va a generar inflamación, que ya hemos comentado antes, que es uno de los factores a evitar para el envejecimiento, sino también de cara a este metabolismo de la mitocondria, que es quien usa esos sustratos energéticos que le damos y que vienen de la alimentación, bien puede ser por un hidrato de carbono, que al final son las pastas, los arroces, los panes, los alimentos así más refinados, que hay que diferenciar entre los que son más simples, que serían los que no son tan buenos, y los que son más complejos, que vienen acompañados de fibra, como la verdura, la fruta o los granos integrales. Este tipo de sustrato acaba dándonos glucosa, entre otros, ¿no? Pero principalmente, que es un azúcar que después, mediante la glucolisis, que se da a nivel mitocondrial, nos va a generar ciertas moléculas de ATP, de la molécula esta que es la que nos da energía, en concreto son ocho. Sin embargo, si esa energía viene de las grasas, de grasas buenas, como aceite de oliva, nueces, pescados pequeños, va a ser más limpio y más potente. Es decir, por cada ácido graso, dependiendo también del tamaño, vamos a obtener 12 ATPs. Entonces son casi cuatro más que si vienen de esta glucosa. Por tanto, es importante también saber qué tipo de sustrato le estamos dando a nuestro cuerpo y cuál priorizar, para que sea más limpio y más potente la energía que tenemos a nivel mitocondrial. Vale, hemos dicho la alimentación, el ejercicio, ¿cuál más? Viene el sueño reparador. El sueño, vale. Bueno, en el sueño un poco lo que hemos mencionado ya. O sea, la calidad del sueño es importante de cara a que es cuando, efectivamente, cuando se da la reparación. Entonces sí que es cierto que a mí me dicen, hay gente que de por sí por su trabajo, o que tiene turnos, o que al final no puede dormir las horas que tocan o en el tiempo que toca. Entonces ahí es importante prestar atención a quizás la calidad de ese sueño, a tratar de que al menos esas horas que puedas dormir sean lo más eficientes posibles. Y ahora que está de moda el tema de los relojes y que mucha gente me pregunta, agobiada, ¿no? Jolín, es que en el reloj solo me aparece una hora de sueño profundo, ¿esto está bien? No. Pues normalmente está en torno al 20% lo que debería ser el sueño profundo de las horas que duermas. Es decir, si duermes entre 5 o 6 horas, pues alrededor de una hora habrías tenido un sueño profundo. Y si duermes unas 9, pues ya nos iríamos casi a las 2 horas. Pero bueno, teniendo en cuenta que también, obviamente, cuanto más podamos sueño profundo tener, pues menor efecto a nivel de envejecimiento vas a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!